Música Entonces vamos a hacerle la ceja Vamos a enseñarles como hacer la ceja porque generalmente piensan que La mayoría piensa que la ceja es nada más una curva, no? Acá arriba, pero incluso la ceja también tiene su estructura Vamos a hacerla, vamos a hacer con dos líneas En la parte superior vamos a dejarle de espacio entre la ceja y el ojo Aproximadamente otro ojo, siempre les quepa aquí otro Igual porque siempre me lo ponen muy junto o muy arriba Todo este espacio tiene que quedarles encima del ojo, todo Si se dan cuenta es como un gajito, no? De naranja Es todo esto Y ya sobre ello vamos a trabajar lo que es la ceja ¿Vadrina? ¿Tienes espacio? Si, arriba, entre el ojo y la ceja siempre les tiene que quedar un buen espacio Ese espacio tiene que ser aproximadamente del tamaño del mismo ojo Ok? Vamos a dibujar encima del ojo Esto es solo para darnos idea del espacio, no? Es como un pequeño gajo aquí encima del ojo Va a ser más grande en este extremo En este extremo va a ser más grande Ya, sí Ya sobre eso Acuérdense que aquí está el lagrimal Aquí está la nariz de este lado Vamos a hacer dos líneas Siempre les tiene que quedar más allá del ojo O sea, el ancho del ojo es este, no? La ceja nos tiene que abarcar mucho más Y ahora estas dos líneas rectas que hicimos Igualmente fueron una línea larga Y una línea corta La línea larga llega casi al extremo del ojo Y aquí ya Se divide y baja Y igualmente como le hicimos antes Vamos a convertir estas dos líneas rectas en una curva Vamos a integrarlas como una sola Y al mismo tiempo la vamos engrosando Una ceja de mujer sería más o menos de ese ancho Ya si lo queremos hacer de hombre sería como del doble Como de este ancho Acostúmbrense a hacer siempre todo con líneas rectas primero Y ya luego lo convierten en curvas Porque si hacen así la curva nada más Se les va la forma Y aquí en la ceja En todas las personas tiene esa forma Ya que si varía un poco donde está este punto Si varía un poco el ancho Todo eso, pues ya es otra cosa Igual la expresión va a cambiar mucho de forma la ceja Pero bueno, eso ya lo vamos a ver hasta la tercera clase me parece Así que acostúmbrense a hacer primero líneas rectas Y luego ya integran como una curva Ya en el momento que vayan a entintar No van a hacer esto No van a hacer este Aquí una línea, otra línea Acá, ¿no? Van a hacer líneas acá Que sigan la dirección del pelo de la ceja Esto les decía, chavos En el momento que entintan Van a como que a cepillar, ¿no? Su ceja Van a hacer los pelitos acá Ya con el marcador va a ser más fácil, ¿no? Ahorita como es lápiz Es como que dibujar cada pelito Se les puede hacer muy engorroso Pero ya con el marcador es más fácil Aquí fíjense lo que pasa, ¿no? Aquí en todo este largo de la ceja Los pelitos llevan a esta dirección, ¿no? Pero aquí se curvean Se curvean hacia abajo Van de acá a acá ¡Vamos! ¡Vamos! Música Si parece muy grande el área que tienen que rellenar, pueden hacer como que nada más simular el cabello, el pelo, ¿no? de acá. Simulan y luego rellenan todo esto de negro. Simulan en las orillas del pelo. Y luego rellenan. A ver, ya dejen esos ojos, vamos a ahora ver ese ojo pero en vista lateral, o sea, como si fuéramos de perfil. Aquí cuando vemos el ojo de perfil se aplican cosas muy sencillas, ¿no? El ojo cambia mucho pero son... se aplican reglas básicas, ¿no? Cuando el ojo lo vemos de lado, solo vamos a ver la mitad de ese ojo. Y entonces va a tomar esa forma. En lo que es la pupila y el iris, la dirección del ojo va a ser esta, va a ir inclinada hacia adentro. Entonces esto es el iris. Aquí está la pupila. Por acá llegaría la pestaña. Esto también se aplica en manga, ¿no? O sea, si tenemos un ojo súper grande en el manga, si lo vemos de perfil, lo único que vamos a ver es la mitad. Y esa mitad va a estar inclinada hacia adentro. Ya nosotros si queremos ponerle brillos, sombritas por aquí, ya es decisión de cada quien. Aquí vamos a marcarle el ancho del párpado, sobresaliendo un poco de lo que sería el ojo. Vamos a marcarle el párpado superior. Que va siguiendo esta forma, ¿no? Va siguiendo una forma curva. Entonces va a entrar un poco y luego va a salir. Y se nos va a hacer aquí un pliegue encima del ojo. Ya de aquí pues ya nada más nos faltaría ponerle las pestañas. Vamos a hacer lo mismo, vamos a sacar mechones chiquitos. Vamos a marcar abajo también lo que sería un poco el pliegue que se forma abajo del ojo. Si se fijan nada más son dos pequeñas líneas, una acá, que sigue esta misma curvatura hacia adentro. Y luego esto que sería el pómulo o la mejilla. Serían dos líneas rectas, una para acá y otra para acá. Vamos a marcar. 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 ¡Gracias! Esto vayaselo aprendiendo chavos, ahorita lo van a hacer ustedes solos y ya en un rostro completo. ¿Ya terminaron todos sus ojos?